Como siempre, la prensa parcializada, ya publicaron una nota, vea qué ágiles son para hacer eso, diciendo Cisneros apoya a Carolina Delgado para que se detenga la discusión del proyecto contra el crimen organizado. Esa es la prensa que algunos aquí defienden. ¿En qué momento he dicho yo eso? Jamás. Yo lo que he dicho con toda humildad es que sigo teniendo dudas con respecto a este proyecto. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Creo que no soy tonta. He estudiado y he leído el proyecto. La diputada Vanessa Castro decía ahora que la comisión ha hecho un buen trabajo. Creo que sí, no tengo razones para dudar. Pero en esa comisión hay nueve diputados y 48 diputados no estamos en esa comisión. Así que no hemos tenido el privilegio de escuchar las voces en favor y en contra de este proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema de decir quisiera buscar más información? En ningún momento he dicho ni quiero detener el avance de este proyecto. Que eso quede muy claro. Y que la prensa parcializada se atreva ahora a hacer una rectificación porque creo que lo tiene que hacer. Vean, compañeros, aquí en esa silla, lástima que no está doña Gloria hoy, en esa silla doña Gloria Navas ha dicho más de una vez esos artículos, el, a ver, Carolina, el 12, el 13, el 6 y el 9, ya me los aprendí, ok, el 7, no están derogados. Y acabamos de escuchar en un audio con la voz de doña Gloria Navas ahí en esa pantalla diciendo si están derogados. Quiere decir, compañeros, que hasta los juristas más destacados, más estudiosos y la misma presidenta de la Comisión de Narcotráfico tiene, no sé, por lo menos opiniones dispares, para ponerlo de alguna manera. Entonces, compañeros, sinceramente, yo reconozco el trabajo de la Comisión, creo que han hecho un buen trabajo, pero creo que nosotros como diputados tenemos el derecho de decir, no estoy seguro y quiero buscar más información. Como le digo, a mí no me duelen prendas, que me critiquen, perfecto, no tengo ningún problema. A mí me daría, no me da vergüenza decir eso, me daría vergüenza votar por un proyecto de ley solo por la presión que esté ejerciendo las autoridades de la Corte para que lo aprobemos. Eso me da vergüenza a mí. Entonces, el día que yo lo vote, yo quiero votar con absoluto convencimiento de que sí le sirve al país o de que no le sirve al país. Y ojalá, compañeros diputados, a mí, varios de ustedes me han dicho, yo también tengo dudas, ojalá aprovechemos estos días que nos faltan para evacuar esas dudas. Muchísimas gracias y realmente los compañeros que quieran evacuar esas dudas, yo me voy a comprometer, así como el presidente del Congreso ahora se ha comprometido a convocar una reunión, que se lo agradezco mucho, a tratar de valorar otras posibilidades y otras opiniones para llegar a un convencimiento cierto. Muchísimas gracias, compañeros. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800.000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?